Era un día espectacular en la ciudad de Cancún, nos reunimos con los equipos de esta ciudad para jugar una buena partida y antes de empezar el vídeo agradecerles por la hospitalidad, nos trataron genial, nos sentimos como en casa y yo creo que parte de la magia de jugar Airsoft es que en cualquier parte del mundo vas a poder conseguir ese compañerismo y esa buena vibra siempre de todos los jugadores. Todo pintaba excelente y es que habían dos escenarios, uno donde había unas maquinarias como para partidas más cortas y había otro campo un poco más grande para la partida principal. Y llegó el momento de empezar la partida, ponemos a grabar y... Eso pasó, no grabé. No se imaginan la rabia y la impotencia que se siente al ver que vas a revisar todo el material que tenías para editar vídeos y todo lo que te encuentras son tomas de la previa de la partida y nada de la partida como tal. Pero hey, espere, todavía no se vayan, esto aún tiene un poco más de contenido. Del material que sí quedó grabado, pues salieron dos partidas que estuvieron interesantes. Aquí se las dejo. De lo poco que quedó grabado, esto fue una partida de Team Deathmash a una sola vida. Cúbre hacia allá, yo cubro hacia el frente. Paso para allá. Aquí estaba un poco confundido porque no sabía hasta dónde llegaba exactamente el campo, así que pues había que avanzar con precaución. No, 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 no. Gerard seguía sosteniendo la posición y estaba enfrentándose a dos enemigos, uno a sus 12 y otro a sus 10. Mientras que yo intentaba retenerlos por el lado derecho. Ningún compañero llegó a apoyar a Gerard, así que tuvo que retroceder. Como no eran nuestras réplicas, pues no estábamos muy acostumbrados a ellas y pues en el caso no tenía muy bien configurado el hub. Aquí logro ver a alguien y cometo el error de confiarme y pensar que es amigo. Eh, derecha, derecha, uno en el monte, en el monte. Tengo uno acá. Y aquí cometo otro error, es darle toda la silueta para que me pueda eliminar. Hit, buena. Gerard sigue aguantando la posición y ya tiene un compañero a su lado, pero los enemigos ya están muy cerca. Ahora pasemos a ver lo que quedó grabado del segundo campo que estaba muy bacano y pudimos disfrutar varias partidas acá, pero pues estábamos cortos de tiempo ese día porque teníamos otra actividad por hacer después de esta. Pues porque estábamos de vacaciones y el airsoft era una de esas actividades, pero pues había un montón de cosas por hacer. Te metieron en la montaña. Te metieron en la montaña de curio izquierda. Y acá viene otra de las cosas que estuvo mal porque en teoría esa parte donde me acabo de meter no hacía parte del campo de juego. No me pregunten por qué, porque yo tampoco lo supe. Me parecía una parte que era jugable, normal. Pues por eso me metí, pero lo que les digo, al comienzo tampoco sabíamos muy bien los límites de los campos. Entonces pues acá me metí en un lugar que no debía. Y pues más adelante me terminan diciendo que no, que me salga de ahí. No, 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 no. Y justo este es el momento en que me indican que no puedo estar en esta zona. Ah, ¿pasando esto? Así que obedeciendo obviamente a los anfitriones, me salí de esa zona y pues ya sabía que ahí no me podía meter. Y sí, este fue el mismo operador que eliminó a Gerard en la partida pasada. Bien a la izquierda, bien a la izquierda. ¡Hit! Amigo de casualidad, ¿tiene bibis que me preste? Definitivamente en esta partida me pasaron muchas cosas. Sí. El compañero me iba a prestar las bibis, pero no tenía tico-tico y yo estaba jugando con midcaps de la Chris Vector. Así que Gerard me dejó la K para gastar las últimas bibis, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo y no pudimos seguir jugando. No, ya. Ya íbamos sobre el tiempo para la otra actividad que teníamos por hacer ese día, así que tocó entregar las cosas, agradecerles a todos por la participación y salir corriendo. Pero ahora díganme si no valió la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!